muy buenas noches bienvenidos un día más al canal y bueno que esta guerra este conflicto esté como lo queráis llamar está manipulado ya lo sabemos que venía manipulado desde el principio y desde hace años también lo sabemos que nos falta mogollón de información de todos los lados también lo sabemos excepto excepto para los más listos el ojo de la ignorancia es el que asigna siempre un color fijo a cada objeto el que te etiqueta te gusta eso hay ciertas personas ciertos grupúsculos que les gusta etiquetar así que hay que tener mucho cuidado para no tropezar con esas piedras yo creo que hay que mirar la solución del problema es decir cuando vas a criticar algo cuando vas a decir no tienes razón esto no es así no tienes ni puta idea todas las gilipolleces que dicen los estúpidos creo que hay que argumentarlo es decir no vale con decir no sabes no coño di que que es cuál es la solución cuál es cuál es cuál es la historia es decir yo si me pongo aquí vos porque esto ofrezco algo vale ofrezco algo de conocimiento poco poco un poquito las cosas como son pero algo fresco pero que alguien se me ponga a escribir no sabes de lo que hablas no dice lo que tal no tal y no me ponga por esto por esto y por esto creo que es parte del problema no parte de la solución entonces creo que es mejor enfocarse en soluciones que en problemas en avanzar en enseñar bueno si no sé coño enséñame yo lo hago yo lo que hago yo enseño a gente que no sabe tengo alumnos a los que les ayudo a superar cursos para que pasen la universidad gente está en la universidad a la que ayudo para que pasen adelante gente que está aquí en el canal a la que ayudo para que aprenda cosas si tienes huevos si tienes una razón al tú lo mismo enséñame si yo estoy encantado de verdad por eso me río no porque yo creo que quien se enfada por las críticas que las tiene merecidas entonces ya sabes que muchas veces digo tal digo cual y luego me preguntan muchas veces los alumnos jude estabas enfadado este día no estaba enfadado me estaba partiendo la caja porque cuando alguien me recuerda mucho a al partido comunista de hace años a la izquierda unidad de hace años vale que que da igual lo que es lo que se pusiera encima de la mesa lo pusiera el preso en la época de felipe gonzález o después cuando lo ponía a aznar ellos protestaban da igual por eso lo hacen también lo que podemos ella era protestar protesta porque si da igual sea fuera sea pues a bueno fue la malo es decir nunca jamás he visto a alguien de sus partidos reconocer un mérito del otro lado sin embargo sí que he visto gente del otro lado por otro mismo ayer creo que el presidente del gobierno se hizo un mérito sacando lo que ha sacado y yo lo reconozco es que es así es que es así así que tener sentido común y hay que aportar no hay que dar más problemas que ya bastantes problemas tenemos en nuestra vida como para estar dando por culo de esa manera más es tan estúpida entonces si hay alguien que tenga algo que aportar coño que lo diga ya está que lo ponga lo escriba o que haga un canal mira mi canal en este vídeo tiene la explicación chapo fantástico pero sin conocerme no me puedo decir que no tengo ni puta idea porque no tienes tipo de quién soy ni lo que llevo ni lo que tengo aprendido ni lo que tengo pasado no te has puesto mis zapatos nunca jamás y te puedes estar columpiando con mucho por conocimiento y por experiencia pero ya lo vuelvo a repetir coño aportar joder que para eso estamos para aportar todos ser felices y comer perdices y además y si es posible y no perder dinero esto ya es la leche así que no os molestéis en cosas que no valen la pena pararos a pensar en cosas que realmente lo valen y hacer un esfuerzo vale por aportar cosas positivas que es de lo que va este mundo ya para lo demás ya tenemos a a los idiotas estos que se ponen a hacer guerras por un lado uno dice a uno no tiene huevos el otro entra machete porque ya o sea hay algo que está muy claro hace mucho tiempo que se le está picando y se está buscando ese líder adecuado en rusia para picarle y qué bueno que entrase a saco de alguna forma en algún sitio y a ver si a este lecho y a ver si consigo esto al final es una cuestión de dinero todo es dinero punto ya está nada más tanto del uno como del otro y encima lo está pagando alguien que está en medio que no tiene nada que ver con el conflicto de un lado y de otro simplemente se le ha utilizado vale se le ha utilizado cuanto más dure ese conflicto más le interesa a una parte porque desgasta a la otra es decir a eeuu le interesa que dure mucho este conflicto cuanto más dure más dinero se tiene que gastar el otro y al final como los que pagamos somos nosotros somos la unión europea a eeuu se le apela porque están haciendo negocio y ganan dinero y a rusia también se le apela porque automáticamente la unión europea le está pagando le está financiando la guerra con lo cual amigo ahora resulta que ayer dicen no ya ha terminado la primera fase nos empezamos a retirar hostia y siguen atacando la capital kiev o sea que había trampa del oso ahí no desde el orso ruso está un poco la cosa ahí ahí entonces tú no te puedes fiar de absolutamente nada ni de nadie ni pensar que tienes la razón universal porque eso es mentira eso no la tiene absolutamente nadie bien hace poco teníamos la ilusión de llenar el depósito con un euro sí sí cualquiera que tuviera un coche eléctrico normal y corriente lo enchufaba y por un pavo lo cargaba de hecho bueno todavía hay sitios en los cuales tú puedes llegar con tu coche lo enchufas ahí es gratis va a ser eléctrico está guay pero esa facilidad que pensábamos que iba a ser así han dicho de repente no o sea el petróleo está claro que iba a morir más tarde o más temprano hasta cierto punto porque hay ciertos usos del petróleo que no vamos a eliminar ya lo digo yo pero si tenemos que cambiar el coche eléctrico evidentemente los beneficios no podemos permitir que la gente por un pavo cargue el coche y haga 400 kilómetros es más que vaya al centro comercial cargue su coche cuando llegue a su casa lo enchufe a su casa lo enchufes a tu casa tu coche lo puedes enchufar no está no lo hacen porque no les interesa evidentemente pero tú la batería de tu coche si la utilizas es para la electricidad de tu casa por la noche o cuando llegas a tu casa si lo has cargado fuera vale encima gratis la electricidad de tu casa te saldría gratis cuidado un Tesla Wall no es ni más ni menos que una batería de un vehículo eléctrico reutilizada por ejemplo los Wall Electric Wall estos que tienes de de quien era de una marca de automatismos americana estuve viéndolo hace varios años además llevan las baterías de coches eléctricos usados de Nissan y ya está entonces cuidado si alguno tiene un coche eléctrico un híbrido y lo va a mandar a tomar por culo que la batería recogela porque para el coche no vale pero para tu casa si vale y tienes dos opciones tienes un automatismo que lo puedes poner y que la batería cargue por ejemplo en las horas más baratas de luz para que luego descargue en las horas más caras de luz eso sin palacas solares ni nada ahora si ya tienes placas solares lo optimizas mucho más pues si tienes coche eléctrico evidentemente puedes cargarlo fuera y luego ya sacas a tu casa lo enchufas le das carga a tu casa y mientras está el coche en tu casa a lo que duele la batería evidentemente que te dura 4 días fácilmente de luz adiós te sale gratis pero esto a poca gente le interesa decirlo y es así en fin hay mil usos que se pueden hacer en las cosas y es ridículo muchas veces lo que hacemos y lo que dejamos que nos hagan yo no es que esté precisamente a favor del coche eléctrico no del coche eléctrico estoy a favor del coche eléctrico no de las pil baterías de litio vale porque la huella de carbono que tienen al final es peor que la de un diésel pero bueno hay ciertas tecnologías que se pueden estar utilizando que deberían ser ya las que se utilizasen de forma normal hidrógeno sobre todo y no hay manera chico no hay manera hace el año pasado no el anterior si tú querías estamos hablando del 20 si del 20 si tú querías tener una tarjeta de recarga para ciertas estaciones de recarga en Madrid tenías que ir a recogerla a las oficinas de Repsol ahí en Pacífico pero como que esta tarjeta de recarga se recoge las oficinas de Repsol pero estamos locos amigo hay amigo en fin vamos a comenzar que si no me enrollo comenzamos suscríbete y dale a la campanita bien pues suscríbete y dale a la campanita pues si lo dice mi niña por dios suscríbete y dale a la campanita bitcoin bitcoin que está haciendo pues lateralizar simplemente esperar a que pase el fin de semana que pase el sábado y pues ahí está tonteando a ver si se acumula ya que no puede moverse demasiado ni tiene intención porque no tiene intención ninguna de moverse demasiado lateraliza va acumulando volumen en este margen vale en esta zona vale y a partir de ahí para saber si el lunes puede seguir no estaría de más ni estaría mal una caída esta zona vale esta línea de tendencia estaría bastante bien a mi modo de ver eh y bueno pues luego ya va a seguir pero bueno en realidad si vamos a una ona vemos como el RSI en cuanto ha tocado 50 ha rebotado otra vez para arriba pero está manteniéndose ahí en la zona neutral hasta ver que narices pasa mañana en 4 horas lo tenemos bueno pues que ha descargado ya un poquitito vale bien y en diario estábamos por encima de 50 nos seguimos manteniendo por ahí bien ese es el objetivo que evidentemente estamos muy disperados pues sí tenemos una vertical tremenda pero bueno ya no es esta subida con esta caída de momento estamos bien la dominancia que ha pasado hoy con la dominancia pues ha bajado un poquito más bien esta mañana estaba que sí que no que tal que cual ahí un poquito bajando pero bien al final resulta que hace una vela bastante maja vamos a ver cómo sigue desarrollándose la dominancia porque bueno no tiene mala pinta no tiene mala pinta el total market ha subido sigue subiendo esto es bueno esto es dinerito que está entrando y además vemos que está entrando más en las altcoins como todos los sábados ya sabéis lo de siempre no sábados sabadete día de altcoins pues a ver ya que no hay otra cosa pues día de altcoins queramos hacer que tampoco es mala cosa para que no vamos allá así que bien ¿qué pasa con las acciones tokenizadas del oro? pues lo que ya sabemos que los sábados y los domingos estamos planos planitos vale bueno mañana seguramente si se podrán mover un poquito pero después del rechazo que hizo a la vez otra vez a la zona el viernes vale o sea estuvo muy bien que esto nos mantenga ahí para ver si el lunes o mañana por la noche empieza otra vez a pegar otro subidón y bueno ya iríamos viendo en qué punto ir soltando cositas el resto de acciones tokenizadas pues como es fin de semana pues lo veis están bastante planas sin nada no tienen apenas movimiento es totalmente normal y las altcoins sí verde que te quiero ver de bueno Zilica 65% señoras y señores reventando la media de 200 y por aquí y reventando también vamos a irnos a donde está Zilica 67 aquí también paz me gusta Zilica ello es una entrada así muy rápida muy rapidita chignina no me he disparado más de 200 porque bueno para mí es una zona de seguridad pero el desgraciado ha seguido subiendo y sigue no sé si hay alguna noticia si hay alguna noticia y alguien la conoce que me lo diga pero bueno son los disparos típicos igual que ha hecho Neblio igual que bueno ya os llevo días diciendo que vamos a ir viendo esto en las altcoins es totalmente normal todo este dinero que luego se gana aquí ¿dónde va? a Bitcoin bueno de otra parte a los bolsillos de los ganadores enhorabuena a los premiados así que bien 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 ¿qué tenemos en el lado positivo? en el lado positivo en el lado negativo tenemos bueno la volatilidad fiar los axis un poquito negativitos están aquí One Earth pero bueno es que claro a ver ¿qué queremos? Kip Terium con todo lo que subió pues también o sea no está negativo en realidad Velas está así un poquito renqueante tocó la media de 50 y se nos ha venido abajo y eso que tiene volumen es decir fijaros hostis de repente ha hecho esto con lo cual yo creo que esto mañana ha pasado ha roto esta línea de tendencia yo pienso que debería de empezar a pegar un arramplón importante Velas y bueno Velas ya sabéis cómo se las gasta cuando se pone a subir fijaros las subidas pam pam aunque sea esta pequeñita la compro porque está pequeñita estamos hablando un 38% o sea cuidado o sea yo la compro entonces preparado listo ya porque yo creo que Velas tendrá que salir esto este volumen no es ni medio normal pero bueno ya sabemos que tenemos aquí en Bitrix y tenemos Velas también en KuCoin y mientras no se establezca un poquito mejor no sé si está en algún sitio más decírmelo Binance todavía no está vamos a ver si está en algún sitio más porque es que de verdad que a ver Kipto VLX coño todo lo que tiene es que ir mirando al teclado yo soy de la antigua escuela que dirige que os diga no he sido capaz todavía ni mierda o sea que mientras Velas no vaya a otro sitio mal rollo mal rollo con Velas Presearch pues no 018 un poquito mejor que ayer un poquito menos menos peor bueno GTGMT también los típicos que bueno es que han subido mucho pues que bajen un poquito no pasa nada en el lado positivo Zilica que sigue aquí pues eso una explosión brutal ya espero que me contéis algo sobre Zilica porque sigue 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 me deja loco Neblio 3157 muy bien ha desinflado bastante ¿vale? porque ha querido correr mucho lo mismo que le pasa a Zilica y lo mismo le puede pasar a Zilica ya y mañana tener una pedazo de vela roja que flipas pero bueno vamos a ver si es por algo realmente tiene ahí un fundamental algo que lo fundamente ese movimiento bien VR 12% FXS otro 12% Ape 11% los monitos Rune 10 está esta mañana en 14 ¿no? por ahí creo o algo así o fue esto fue ayer o lo he soñado no sé pero bueno muy bien muy bien muy bien pasando por encima de 10 y medio esta zona que tiene que consolidar ahora vamos a ver que la consolide y que no la pierda CFX también los library gate dinero gratis subiendo ahí a 3 centavos de dólar y pico muy bien Ramp también 887 QE Waves 561 haciendo su trabajito Waves poquito a poquito acumulando en esta zona por encima de esta línea de tendencia que rompió vale y está haciendo ese trabajito a ver si rompe estos máximos anteriores Niar Trias también está por aquí bastante bien hizo una vela un poquito fea ayer pero claro es que antes de ayer subió como una bestia entonces vino se apoyó en la EMA 20 y ahora está respondiendo bien y poquito a poquito se vaya por la media de 50 a ver si mañana llega a ella mañana o pasado bueno tampoco es un porcentaje de eso y todavía es un 10% más o menos lo que tendría que subir desde aquí a ver bueno un poquito más incluso un 15% entonces mañana o pasado pero a lo mejor a lo mejor le da mañana para hacer recatas o esta noche y esto está está muy loco está desatado el mercado así que normal oportunidades por todos lados ANKR también 5 FED Tezos Tezos 4.55 esto subiendo un poquito más pero bueno mejor así veis esto es lo ideal llegar tocas la media de 100 te esperas un poquito por debajo y mañana ya la atacas vale creo que este punto de pivote que hay aquí en los 4.48 4.50 más o menos será un punto interesante Bit2Mia y recuperando un 4.75 bueno pues intentaron salir esta vela que hizo Doji al final pues parece que quiere intentar recuperar enhorabuena a los que vais recuperando algo y si alguno ha entrado por ahí abajo pues oye felicidades ¿qué más tenemos? Nakajiro por aquí Koti 4.15 bien Riff Bet 4.37 bien llegando a esta zona bien perfecto Cake 382 que desde que me arrancó aquí bueno tuve este retroceso vuelve a subir media de 50 hoy la ha vuelto a probar bueno en realidad todavía no la había tocado hoy sí la ha tocado y enseguida plaf para arriba eso es muy bueno es una muy buena señal importante ¿vale? siguiente cruce que buscamos la línea naranja que es la misma 20 con la moradita que es la media de 50 50 ciclitos Solana 377 vuelta a los 102 muy bien ayer hizo un retroceso pues bueno para celebrar la subida anterior con la rotura de 50 y hoy está comiéndoselo a ver si consigue abrazarlo y mañana sigue escalando y sigue y sigue y sigue poquito a poquito Monero 356 bien Voxel Win Dodge 344 bueno Cardano hay Cardano hay Cardano está ahí intentando recuperar igual la caída de ayer o sea que muy bien la verdad es que parece que al final la media de 100 va a ser como de soporte dinámico perfecto es lo ideal ¿vale? entonces ahora hay que dejarle aquí que tontee un poquito oye a ver si mañana es capaz de llegar a la línea de tendencia ¿vale? ese sería un punto bastante importante para Cardano ¿vale? los cocos por ahí un 3% también VRA 318 IDEX también va bastante bien GEN FINANCE 3% bueno está intentando hacer ahí un suelo interesante y romper la media de 50 GEN en cuanto pase la media de 50 creo que se va a ir bastante rápido a la de 100 ¿vale? ¿por qué lo digo? pues porque está en un punto en el que le ha costado un huevo llegar al 50% del RSI lo está pasando y en el momento que realmente consiga asentarse en esa zona y pasar la media de 50 ya cogerá un poquito más de carrerilla ¿vale? porque lo suele hacer y luego nos sorprende joder a GEN FINANCE la que ha subido hoy pero vamos a ver últimamente va un poquito más lento más lento el pobre pero no es mala cosa GALA GAMES también un 2.34 intentando romper la línea de tendencia está ahí jodido ni siquiera hay manera romper la línea de tendencia y luego la media de 50 posiblemente mañana rompa ATOM está en esta zona ¿veis? super lateral en el momento que haya cogido suficiente volumen para reventar tirará arriba es lo que creo FANTOM 2.15 también poquito a poquito ha pasado ya la M20 a ver si pasa la línea Nitro y puede ir mañana o pasado o pasado más bien yo creo que por la de 50 DOT también anda por aquí contra el euro DOT contra el dólar 1.95 bien atacando la media de 100 es la que le toca para intentar seguir pegar el salto a la zona de resistencia en la zona de 28 y bueno de momento poca leche más podemos ver aquí así interesante si es un poquito en DAS VLX aquí tenemos velas en KuCoin que bueno pues va un poquito mejor ataque a la media de 50 y ahora si pasa a la media de 100 pero es la pena que no esté en otro en otro exchange con el buen talante que tiene ese ese proyecto básica tensión toque también subiendo link también subiendo un poquitito muy bien muy bien en general hasta Crypto.com otro puntito arriba fenómeno y las altcoins contra Bitcoin pues aquí tenemos a Zilica y Neblio comandando y OST que también lleva unos días bastante buenos y hoy ha dicho venga voy a decidirme y voy a reventar y está reventando fijaros el pepinazo que está contra Bitcoin GTO Mithril también un 10% PIBX aquí rompiendo un 1426 ha estado esta mañana súper a tope pero se nos ha desinflado ahí un poquitito pero bueno aquí tenemos TFX BERS cómodo bueno aquí tenemos la de Dios Waves también 483 veis como está haciendo esta zona ahí súper guay Rune también 10% todo esto está desatado si es que está desatado el mercado está muy 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 bien mañana paciencia un poquito de paciencia si os vais a salir en alguna mirada a ver si os vale la pena salir contra el Bitcoin en vez de contra el dólar depende de cuándo sea el objetivo del siguiente que vais a hacer pero si es el dinero que vais a dejar tranquilo yo creo que contra el Bitcoin no está mal porque Bitcoin está bastante bastante bien y está a la espera de meter un posible pepinazo si todo sigue como va hasta ahora vale otra cosa importante que tenéis que tener en cuenta sobre Bitcoin si se confirma que de momento muchos indicadores ya lo hemos visto el indicador de dominancia el total market vale que ya ha hecho los cruces que tenía que hacer cada vez que se hace este cruce de la línea naranja este cruce que se acaba de hacer en diario línea naranja con la azul o sea perdón con la morada ostras sale vamos arriba pero cuidado cuidado primero que tenemos varios muros tenemos este muro vale que ya sabéis que bueno para mí es bueno para mí no que coño es importante decir en semanal toque 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 y tenemos que romper este RSI pero que no penséis que esto es venga ya se va para arriba así ya no 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 todo tiene sus retrocesos todo entonces cuidado con ahora cojo ahora suelto cuidado con el juego macabro que es el sacudir el árbol para que soltéis los bitcoins y cuando menos te lo esperas mete la escapada y te toca comprarlo más arriba cuidado con los trades vale tened mucho cuidado igual igual que en cualquier momento pega un retroceso potente liquida largos luego una subida fuerte liquida cortos y ya sabéis lo que pasa ha habido velas históricas que han sido arriba y abajo en el mismo día una prácticamente una doji en el centro de una pedazo de mecha brutal y mogollón de gente liquidada vale estar muy atentos con esas cosas así que bueno poco más por hoy espero que estéis pasando un buen fin de semana mañana más y como digo siempre invertir con mucha cautela guardar un pelín de liquidez y que la paciencia os acompañe chao chao chau 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 CC por Antarctica Films Argentina